Hola a todos, hemos montado un pequeño pablero aquí y vamos a hacer una práctica para montar un interruptor Hemos pasado ya los cables de alimentación, los tenemos aquí y estos son los cables de la lámpara, que van a la lámpara, discos de tierra esto sería lo que nos llevaríamos a la caja, lo que te encontrarías en la caja recordamos, alimentación, así neutro y la lámpara, la liberamos normalmente en el techo pues son dos cables, introducimos el cable negro donde corresponde el botón rojo, el botón rojo y el vuelta lámpara en el blanco en este caso se quedan bien metido y los dos cables la campana os va a pasar vamos a hacer el botón rojo lo que tenemos aquí vamos a hacer el botón rojo el botón rojo lo que hay que hacer es que no reconocare lo que tenemos ya la parte de abajo vamos a hacer el botón rojo y lo que tenemos Introducimos. Ponemos los embellecedores. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esto? Pues mira, esta la tenemos identificada porque es la entrada, pero primero sería coger los cales que más hay, que serían las tierras y los neutros. Esto como va con su código de colores, pues las puedo soltar todas, que no tengo problema. ¿Cómo haría esto? Primero cogería los neutros, puesto que todos son del mismo circuito, cogería mis neutros, me los traería aquí y me siento yo. Un poco más adelante. Ahora quería los dos negros. Uno es que trae corriente y el otro es que alimenta el interruptor. Llevando códigos de colores, pues nada más mirar una caja ya sabes lo que tiene. Si te lo encuentras todo de aquella manera, cada uno de un color, pues es un desastre. Pero viendo código de colores, pues te lo encuentras, vamos, mirar y saber lo que es. En este caso la tierra, el sol que no lleva tierra, esta es la tierra de la acometida, pues la vamos a dar cintilante y si la vamos a dejar ahí detrás. No. 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 Los neutros son los mismos, lo hemos unido, la fase que alimenta el interruptor que viene de la metida, de lo que sería el cuadro de la casa. Viene aquí a la caja, en forma la que tu tendrías en tu casa. Y el interruptor que tendría en la pared tiene también su negro fase. Entonces juntamos las fases que vienen con las que van al interruptor. Y estas son vueltas. Este es uno, el vuelta al interruptor y el otro el vuelta a la lámpara. Subiendo los dos a la caja y los juntamos. Entonces el circuito va de esta manera. Viene fase desde aquí, viene, entra aquí a la caja, se junta con el cable negro que baja el interruptor, entra el interruptor, se activa el interruptor y sale con el marrón del que tiene el interruptor. Se coge con la, se ficha con el cable marrón que viene de la lámpara y ya le da corriente a la lámpara. Y los neutros, tiene neutro y en este caso solo está el neutro de la lámpara. Pues baja el neutro por aquí, llega a su caja y el neutro de la lámpara se ficha con ese neutro. De todas formas, como está el diagrama de conexión, pues lo podéis seguir. Bueno, cogemos el telacables y pelamos. Gracias. 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 Cortamos el sobrante, ponemos algo detrás de la ficha en palmes. Cortamos el sobrante y nos buscamos una ficha en palmes. Lo haremos bien. Lo introducimos. Se aplican los dos tornillos, evidentemente los ponen para eso. Cortamos el sobrante. Cortamos el sobrante. Cortamos el sobrante. Y como veréis, parecía mucho cable pero en realidad no era tanto. Cortamos el sobrante. Vale, le hemos puesto una bombilla a lámpara. Vamos a meter la tensión. Vale, la diferencial está buena. Empezamos la tensión. Y encendemos. Y apagamos. Vale. Como ya tenéis el esquema ahí, pues seguiré el vídeo y así de fácil. Como ya he dicho, lo importante son los códigos de colores. Porque tú imagínate que tuviera aquí todo negro, todo blanco, todo de un color o colores que no corresponden. Pues esto sería un desastre. Tendrías que ir timbrando todos los cables para saber de dónde vienen. Y después de la pérdida de tiempo que eso conlleva, pues ponerte a instalar. De esta manera, como ya os subo digo, de colores. Vuelta, marrones. Neutros y tierras. Luego veremos de conmutadas, que también llevan sus colores. Y veréis como, igual que aquí, parecía que había muchos cables. Por ejemplo, hemos hecho, hemos hecho tres fichajes, por decirlo de alguna manera. Vale, pues así va. Como se conecta el interruptor. Venga.